Por fin llega al mercado el deportivo compacto que corona la gama Polo, nos referimos a su versión GTI. Una pequeña bestia que entrega nada menos que 207 caballos de potencia y que sienta las nuevas bases en términos de potencia, tecnología y deportividad para la marca alemana. El diseño se caracteriza por los distintivos GTI, la franja roja en la parrilla del radiador, la estructura de panal de abeja de la rejilla y los asientos deportivos con el característico diseño de cuadros Clark en las bandas centrales. Siguiendo el estilo de la nueva generación del Polo presentada en abril, esta nueva entrega luce nuevos faros y una barra transversal iluminada en la parrilla del radiador, tendiendo un puente hacia los modelos eléctricos de Volkswagen. El cambio visual más llamativo en la parte trasera son los nuevos grupos ópticos con luz de freno animada e intermitente dinámico integrado. La nueva generación de este modelo cuenta de serie compuesto de conducción digital con pantalla de 10,25 pulgadas y con el sistema multimedia asociado a otra pantalla táctil de 8 pulgadas. Como corresponde a un auténtico GTI de Volkswagen, el nuevo Polo también está equipado de serie con un tren de rodaje deportivo Sport Select. El conductor puede activar dos características de amortiguación diferentes para los amortiguadores conmutables. La selección del perfil de conducción ofrece de serie los cuatro modos, eco, individual, normal y Sport, a través de los cuales el conductor puede realizar ajustes individuales que tienen un efecto directo en el comportamiento de marcha. La dirección, las características del motor y la gestión electrónica de la caja de cambio se ajustan en función del perfil seleccionado. En curvas rápidas, el bloqueo del diferencial perfecciona el comportamiento de la tracción. Como componente del programa electrónico de estabilidad y del control de tracción ASR, este sistema controla la presión de frenado de la rueda delantera interior en las curvas y así evita que gire y que el vehículo se descontrole en situaciones extremas.